Oh, oh, te lo dije, algo me está pasando, ven un purgante, no quiero morir, no quiero morir, ay santo patrón de los burros, me derrito, me derrito, me derrito, me derrito, nos vamos a casa. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Primacha, ¿estás bien? Pachito-kun, siempre te amaré con el corazón Cuando salga al amanecer, vamos a pasear juntos El romance no estará por el amor, sino la mentira y la verdad Y la justicia nos van a sorprender nuestro corazón Primacha, ¿sabes? Tengo una sola cosa para que vamos a ir juntos ¿Claro? Pachito-kun, lo siento Makinu-kun, ¿estás bien? Claro que sí, Maricha Estoy preocupada por Pachito-kun y Primacha Primacha, ¿con dónde estará? Debe ser por el bosque ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer con él? ¡Nakinu-kun! ¿Estás bien? Marcha Makinu-kun Muy bien ¿Qué vas a hacer con él? ¡Pachito-kun! ¡AgratadadadadadadadadadadadadadadadadadabEPP ky.oo Jackson, C proving... No más, no! Silencio que igual, Silencio que estaremos! Silencio... Se que todo bien, Silencio... También la foto ganó la idea de... No bien mucho, no la desquiette. Uy... Buen día, dormilón. ¡Uaaaaah! Estoy bien? ¿Dónde estoy? ¿Coco a Doco? ¡Buenos días! ¿Quién es tu gajito? Ah, ¿toco? Ven, te traje un balde de agua. Gracias. ¡Ah! ¡Ya! Una vez... ...que haya realizada... ...el cabello realizado... ...y... ...lo ha hecho... ...estar... ...soy... ...soy... ...soy, ya lo creo. Soy Yi, ¿cómo te llamas? Prima-chan. ¿Prima-chan? ¡Wow! ¡Qué monstruo nombre! ¡Ah! ¡Claro que...! ...yo estaba un poquito preocupada. ¡Avita mi mora mina! ¿A quién le dices, burro? ¡Ah! ¿Qué? ¡Pero...! ¡Tú eres...! ¡Puedo contar, Miss Rick! ¿Puedo relinchar? ¿Puedo contar? ¡Mira, Miss Rick! ¡Estoy trotando! ¡Qué posima tan efectiva! ¿De qué estará hecha? ¡Ay, no te tomes esa poción, jefe! ¡Es mi peligro! ¡Bah! ¡Aviso! ¡Efecto secundario! ¡Nicore! ¡Argore! ¡Diarrea! ¡Vómito! ¡No indicada en pacientes hipertensos! ¡Niconectado de cita! ¡Víjate! 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 Es 17 Es el petoso y pendenciero que siempre has sido. ¿Y tú sigues una niña tonta? Sí. ¿Bien? ¡Prepárate, Hatsuko! ¡Aquí viene el nuevo John! Bueno, primero lo primero. ¡Quítate esos harapos! ¡Mi nombre es Kambataj! ¡Muy bien, Sammy! ¡Soy un puro sangre y me estoy coagulando! ¡Estoy ciego! ¡Déjame la verdad! ¡Ya no podré ver la tele! ¡Oh, pobre criatura! ¡Hay algo que pueda hacer por ti! ¡Hay algo que puedes hacer! ¡Quítese la empolvada peluca y despréndase del ropa! ¡Suscríbete! 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 ¡No, ni usted nunca te ha enterado! ¡Lo siento mucho!